Hola, ¿quieres bailar? ¿Cómo te llamas? ¿No vas a hablar? Te invito a entrar. ¿Qué? ¿Qué estás acompañando? Porque yo estoy solo. Estoy con amigos. ¿Y después? Gracias. No quiero bailar. No quiero hacerlo. Espérame. ¿Qué pasa? Por favor. No te pongas así. Espérame aquí. ¿Qué vas a hacer? Espérame. Discúlpame. ¿Qué te pasa? No es tu problema. ¡Claro que lo es! Un segundo, un segundo. ¡Vente! Oye, ¿qué te pasa? No es asunto tuyo. ¿Quién es que eres? ¡Vente! 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 ¿Qué pasó? ¡Vente! ¿Qué pasó? ¡Vente! Reacciona. ¿Reaccionas? ¡Despierta! 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 ¡Gracias!